Hola a todos, soy Einstein y bienvenidos a este primer episodio especial de New Super Mario Bros. con el primer set de niveles extra que ha salido recientemente. Lo tenéis disponible desde el 2 de octubre. Tenéis que usar este botón, la tienda, y desde aquí podréis acceder a la tienda de niveles donde podréis comprar los tres sets por 7,50 euros. Vamos a este primero llamado el acte de oro. 30.000 monedas hay que coger. Ese es el objetivo general, puedes coger las que quieras, claro está. Pero aquí es tan fácil coger el máximo de 30.000. Como habréis visto al inicio, yo lo hice. No importa, esto ha sido el inicio. Y no ha estado mal. Vamos a ir a primer nivel, 0 monedas llevo. Caigo, caigo. Y aquí primero cogeis un montón y una caja de oro. Debe haber mucha gente ya con 30.000 monedas en este nivel. Porque hay muchos que ya han obtenido estos packs. Ya llevo 905.000. Menos mal que tienes una flor de reserva. Cogeis la mayoría de monedas. Si estas monedas se pudieran coger en la vida real. Yo creo. Yo creo. Muy bien. Dame más. Muy bien. Otro momento óptimo. Cogeis un montón de monedas gratis, gracias por cortesía de unos goombás. Otras 100 monedas para mi contenedor. Tenedor. Estupendo. 3.438 más 6 por 2. Da un buen resultado para empezar el primer nivel. Veis que luego aquí conseguir 30.000 es sencillísimo. Nivel 2. Un barco. Nada más empezar tenéis una cajita. Y aquí una flor de oro. Para ir matando peces. Coge la primera moneda estrella. Y la segunda está al ladito. El exceso de monedas es buenísimo. Ya algunos ya tendrán un millón ahora más. Todavía tendrán un millón de monedas. Yo os recomiendo por aquí arriba. Es un camino muy bonito. Solo recordar recargar la estrella. Antes de llegar a la meta. Y usarlas hasta el extremo. Y usar estas para tener tantas como queráis. Y más ya. 20.000 monedas en estos dos niveles. Y vamos al último ya. Recordad coger las monedas aquí para coger una caja. Aunque yo me he tardado un poco así que... Me quedé sin ella. Aquí de uno en uno. Aunque podéis hacerlo de dos en dos. Si lleváis 20.000 monedas como yo. Os bastará simplemente... En el nivel final. Tocar el banderín. Por la punta. Y conseguiréis... Las 30.000 máximas. Ahora bien. Este nivel está también sobrecargado. Bueno, para que mentir. Todos los niveles están sobrecargaditos de monedas. Coged estas 8 rojas. Si queréis estas 100 extras. O 50 si no lleváis. Claro está la... Si no lleváis la flor dorada. Así también por un champiñón gigante. Os aparecerá una gran cantidad por el momento. Y luego... Cogedlas. Ese camino... Que se abre... No lo cojáis. Sé que hay siempre muchas alternativas. Pero en este caso Adrián Stiles os dice... No cojáis ese camino. Muy bien. Cogemos esta. Hola. Tanuki. Y esto... Lo hago por... Yo hago lo que debo por eso. Cogla con la tanuki. Muy bien. Moneda roja. Las 5 primeras son las difíciles. Pero las siguientes son más fáciles. Y ahora tocan la punta. Doble. Por 2. Y aquí tenéis 30.000 monedas. Pues por lo mejor aliado para el millón de monedas. Bueno. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente set. ¡Vamos. ¡Vamos!